Hola, bienvenido a mi canal Cocina con Elena. El día de hoy te voy a enseñar a hacer frijoles blancos con pollo. Los ingredientes son una taza de frijoles blancos remojados desde la noche anterior, media pechuga de pollo cortada en cuadros, media cebolla rallada, medio tomate rallado, sal y pimienta al gusto, dos tazas de agua, aceite, en una olla ponemos aceite, para sofreír la cebolla, y el tomate. Mezclamos, agregamos el pollo, agregamos pimienta, sal, mezclamos, vamos a agregar agua, y vamos a dejar cocinar por 10 minutos, cuidando que el agua no se acabe. 10 minutos después vamos a agregar los frijoles, esparcimos, ponemos agua hasta taparlos, y los dejamos hervir hasta que estén blanditos. Sirvelos y disfrútalos, si te gusto este video dale me gusta, compártelo en las redes sociales, y suscríbete a mi canal. ¡Gracias!